¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de ahora. Bueno, ahora les traigo un vlog, un videíto, a lo mejor algo cortito. No sé cómo se presenta el día. Va a ser, yo tengo mucha que no les subo de mi ejercicio. Y pues ahora voy a ir al Zumba. Ya no les había subido videos, claro, diario fue. Pero no había subido videos del Zumba. Ya tenía rato que no subía. Y pues ahora se presentó la oportunidad y les voy a subir uno, amigos. Recuerden ejercitarse, comer bien, una dieta balanceada, tomar mucha agua, hidratarse, porque así se deshidrata uno. Y más ahorita ya con los calores que hay. Pues ahorita continuamos en el video, amigos. Ahorita voy a llegar a comprarme una bebida para hidratarme. Voy a ir a comprarme una bebida para hidratarme y hacer mi ejercicio, pues bien a gusto. Y no cansarme, porque hoy sí, a veces está algo pesadito. Bueno, buenos días. Y sí, sí me canso. Pues bien, amigos, ahorita continuamos. Miren mi fuego. Me salió un fuego. Un fuego. ¿Saben cómo le llaman? Yo creo que por el calor siempre me pasa así cuando va a hacer calor, cuando cambia de clima. Bueno, amigos, ahorita continuamos para enseñarles algo de la rutina que voy a hacer el día de ahora. Ahora, ahorita continuamos grabando, amigos. A mí me gusta mucho hacer este, pues baile, baile. También voy al gym, pero al gym no es para, como para moldear ya tu cuerpo, pues. Pero primero tienes que bajar de peso para ya después subir poquito volumen. Por eso primero es cardio. Y lo que hacemos en el zumba, pues es cardio. También reafirmamos, porque la maestra nos da varias clases, varios ejercicios para reafirmar. Y para oxigenar la grasa. Porque muchas de las veces creemos que la grasa sudar es bueno. Ya me compré mi bebida, amigos. Para mi ejercicio. Para estar hidratada. Y para andar con energía. No he podido, siempre, casi siempre me como una manzana. Pero ahora por los brackets, me he podido comer bien cosas así duritas. Y pues, tengo que traer azúcar porque voy a hacer ejercicio. Ah, les decía, amigos. Muchas de las veces creemos que la grasa es bueno sudar. Para bajar de peso. No. Cuando sudas es porque te estás deshidratando. Claro. Para bajar de peso necesitas que tu grasa se oxigene. Hacer tu cardio y llegar a la oxigenación de tu grasa corporal para que empieces a bajar de peso. No es verdad de que si sudas, bajas de peso. No. Si sudas es porque te estás deshidratando y tienes que hidratarte. Yo me compré mi Gatorade para estar hidratado. Y pues ahorita, amigos, les continúo grabando para que vean qué rutina nos va a tocar el día de ahora. Y pues ahora, amigos, les continúo grabando para que vean qué rutina nos va a tocar el día de ahora. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!